El Showcast hoy puso unos tweets un tanto polémicos, la verdad, y ha hecho unos comentarios un tanto polémicos, pero yo creo que basados. ¿Sobre qué? Sobre el gobierno de España y su gestión en la tragedia de la Dana de Valencia. Para donar directamente comida a precio de costo, porque no vais a sacar dinero ni rédito. ¡Olé, Marlén! Pero bueno, un aplauso de todo el chat para Marlén. Marlén, te queremos mucho, guapísima. Muchísimas gracias por eso, gente. ¡Olé, olé, olé! De ahí tampoco, no lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Miradme a los putos ojos. No lo voy a permitir. Porque vosotros no sois políticos, sois saqueadores. Y no lo voy a permitir. Por encima de mi puto cadáver. Y menos con una causa tan importante y noble como lo es ayudar a nuestros hermanos valencianos. No lo voy a permitir, hijos de puta. No. Javi, el canino se ha comido el bite de Dalas. No me jodas. Mandarme eso por el grupo, porfa. Pero a ver, ¿quién se espera lo contrario de esa cuenta? A ver, son memes. Tío, tela, ¿eh? Tela, ¿eh? Que encima casi cualquier movimiento de los que hagas por ayudar, Hacienda se lleva un pastel de eso, ¿eh? Y el hijo puta de Pedro Sánchez ha dicho hoy en Twitter, que es la que ha caído la gente encima, que bueno, que aplazan este mes la trimestral, que aplazan a los afectados. Hijo de la gran puta, esa, cancélala, suspéndela. Los afectados por la dana no pagan Hacienda hasta el año que viene. Eso es lo que deberías de hacer. Aplaza, aplaza, sí, pero no perdona, ¿sabes? Hay que ser cabrón, tío. Hay que ser cabrón. Esta vez no. No lo voy a permitir. No va a pasar por encima de mi puto cadáver. Javi, ¿tú tendrías un hijo con una chica rubia que te ha sido infiel tres veces? Es solo curiosidad. A ver, Lalo, yo necesito más datos para hablar de esa tontería, hombre. No va a pasar. ¿Vale? Que os den por el culo, hijos de la gran puta. Que os quede claro. Para donar. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? De hecho, el Shokas, haciendo una alusión a una cosa que dijo el presidente del gobierno el otro día, ha hecho este hilo, ¿no? He decidido que los próximos dos meses, los más gordos del año a nivel de publicidad, no voy a pagar dinero a Hacienda. Si el gobierno necesita, me da duda, que la pida. Y hay gilipollas, ¿vale? Hay gilipollas. No te preocupes que te lo pedirá, pone por aquí uno. Hay gilipollas que se han puesto a defender. Esto es un comentario de... Esto para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios... Que este es nuestro presidente del gobierno, ¿eh? Oye, que si necesita ya algo, pedidlo, ¿eh? Para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar... Si necesita recursos, que los pida, tío. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Es que es impresionante. Es que es impresionante, tío. Lo único que quieren es echarle las culpas unos a otros. Es que es impresionante. Se prioriza cuando faltan medios. Y ese no es el caso. No tiene que pasar. Por tanto, la comunidad valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico. Lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos, como estamos haciendo, inmediatamente. Como vamos a hacer con los 5.000 militares solicitados hace escasos minutos. O sea, ves a tu pueblo morir, Pedro Sánchez. Y porque un dirigente, que está mucho más abajo que tú en la cadena, le deja... O sea, no le ayudas. No ayudas allí. Por muy mal que lo esté haciendo. Y hasta el quinto día o sexto día no vas a mandar 5.000 personas. Eres un sinvergüenza. Y a eso es a lo que hace referencia el showcase en este tuit. Si el gobierno necesita mi ayuda, que la pida. Y básicamente los... Bueno, había gente como el de Facua, el lince de Facua. El colega al que pone las noticias nuestras, ¿no? El coleguita de esta gente. Que se ha puesto a defender a Pedro Sánchez todavía. A ver, él cobra... Él no directamente, sino que él... Bueno, él tiene una empresa que heredó de su padre. Que es el Facua este de los cojones, ¿no? Que yo, sinceramente, creo que un día deberíamos de plantearnos por qué coño recibe esa asociación, esa cosa, ¿no? Por qué coño tiene que recibir dinero público de todos, ¿no? Esa puta mierda. El que quiera pagarlo, que lo pague con su inscripción, ¿no? Y el tipo, claro, defiende al PSOE a muerte. Y en una situación como esta, en la que todo el país estamos a una, pues gente como esos, pues van a lo suyo y a sus intereses, ¿no? Total, que... No, no, y se ha puesto a decir en Twitter que Pedro Sánchez no ha dicho eso, ¿vale? Que Pedro Sánchez no ha dicho eso. En fin. Y aquí viene un tal Pau Vivas, que dice, una respuesta a los egoístas como el Chocas, que en el peor momento de los valencianos sigue pensando en su culo. No tienes vergüenza. ¿Cómo coño vas a decir, tío? ¿Cómo coño vas a decir que el Chocas piensa en su culo? Si ha hecho más que Pedro Sánchez, y ha donado más que Pedro Sánchez. ¿Cómo coño? O sea, el no querer pagar impuestos no significa mirar por tu culo. Significa que no te roben, porque luego está visto y comprobado en esto que en los peores momentos no sirve para eso el dinero. No lo emplean en eso. Lo emplean en sus lujos. Y en sus corrupciones. Ha quedado demostrado que los impuestos no van para eso. Y luego saldrá otra vez Pedro Sánchez. Esta gente gobernando porque la mayoría de gente... Yo creo que hay más gente gilipollas y cortas que gente con dos dedos de frente y más o menos inteligente. Esto lo veo yo reflejado en muchas cosas, no solamente en discusiones políticas. O sea, Pedro Sánchez volverá a salir, lo volverán a votar y hay gente defendiéndolo porque entiende esto como el Sevilla-Betis. Tú eres del Betis, tú defiendes al Betis man que pierda. O sea, y también lo vemos muchas veces con peleas entre youtubers, ¿no? Que siempre hay... Hay más gente tonta que lista. La verdad, ¿eh? O sea, creo que es así. No sé qué ejemplo poneros ahora mismo, pero normalmente predomina el... Lo hemos tenido aquí, discusiones con otros canales y de repente, ¿sabes? Ha pasado en alguna ocasión, ¿eh? Que tira más la turba y la turba... Siempre es más turba en la menos inteligencia, ¿sabes? Y creo que es porque es mayoría. La gente más corta que la más lista. Bueno, por eso hay gente que está más arriba, ¿no? Y que manda más y que gana más y que tal, ¿no? No sé, no sé. Sí, sí, siempre más turba es más... Hay más gente imbécil, yo creo. Nada, paro un momento para mandar un mensaje porque resulta que he visto que hay un montón de criptobros y millonarios, por ejemplo, como el Chocas, que están diciendo que ya no van a pagar impuestos. Y yo quería mandarles un mensaje desde Valencia en mitad de la ayuda humanitaria que estamos haciendo. ¿Cómo os creéis que vamos a pagar a todos los militares, bomberos y policías que están sacando cadáveres de los garajes? Que están sacando cadáveres de los garajes, sí, a los seis días. Seis días han tenido abandonado al pueblo. Pero, ojo, que a Marruecos, en el... No sé si visteis el tweet que puse. Es que esto es muy fuerte, es que esto es para salir a la calle, ¿no? Esto es para meterlos en la puta cárcel, ¿vale? O sea, esto es para meterlos en la puta cárcel. Mirad este vídeo, tío. Mirad lo que hicieron cuando el terremoto fue en Marruecos, ¿eh? El ejército tiene una presencia disuasoria. Lo que no podemos es que en un país el ejército haga todo. Sus labores, las labores que corresponden... Esto es lo que dice la sinvergüenza esta ahora. Sobre la tragedia en Valencia, ¿vale? En nuestro país. La administración, en este caso la administración valenciana o, en este caso, labores de seguridad. España... Y esto es lo que decía cuando el terremoto de Marruecos, nuestro país vecino, que no, 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 no va a decir nada malo, que si no eres racista, ¿vale? O sea, deja entrar a todo el mundo, ¿vale? Que si no eres racista, xenófobo y, uff, un cuñado y un facha. Hola, Javi. ¿Qué pensaste al ver el inicio del vídeo de Dalas sobre las pruebas falsas de Auron y Genita? Es que no lo he visto. Lo he estado viendo esta mañana pasándolo un poco. No lo he visto entero, ¿vale? Ya sabéis que contenido así de compañeros y tal, pues no lo suelo ver, pero por tiempo, porque estoy liado creando yo, ¿vale? Pero sí que lo he visto ahí por encima. Y me puso un clic en el vídeo que subió yo en el canal principal, puso un clic, ¿vale? Pero ha estado chulo, ha estado chulo lo que he ido viendo, ¿no? Que es como un bite. Sí que lo he visto y está guay. Te la comiste. No porque ya había visto en Twitter el clic anterior de que era un bite. Pero oye, ha estado una idea buena, ¿eh? Ha estado una idea simpática, la verdad, el vídeo. Va a ser solidaria con Marruecos y siempre que hay un drama y una tragedia, España va a estar. Y las Fuerzas Armadas, en este caso la UME y el Ejército de la IEL Espacio, van a estar ayudando a Marruecos. Entonces, entendemos que el gobierno está en contacto, ¿no?, con las comunidades autónomas y las próximas horas se van a reforzar esos recursos a Marruecos. Sin duda, me gusta. Yo he hablado con el consejero de la Comunidad de Madrid. Nos ha hecho ya llegar una propuesta de los efectivos y también del material que quieren enviar. Y el Ejército del Aire ya está preparando un segundo avión por parte de la UME. Hemos enviado este primer avión. Aquí está el general. Si fuera necesario enviar más o más medios materiales, enviaríamos lo que fuera necesario porque todo el mundo sabe que estas primeras horas, sobre todo si hay gente bajo los escombros, es esencial y fundamental. Psicópatas, ¿vale? Escombros son todos los del gobierno. Eso sí que son escombros, ¿vale? Tío, que han dejado a la gente muriendo debajo de los escombros aquí. O sea, ¿por qué a Marruecos y a mi país no? O sea, que es para lo que pago los impuestos, para lo que me sangran, tío. O sea, que te sangran, que te caja. Pero esto es porque de esta forma ganan votos de los gilipollas. Porque son básicamente la forma de ganar esos votos. O me pregunto cómo creéis que vamos a financiar la necesaria reconstrucción económica y social que hace falta en una zona devastada por un desastre meteorológico sin precedentes. ¿Cómo volvemos a poner las fábricas en marcha? ¿Con qué dinero creéis que vamos a financiar que se reconstruyan las vías, que no vamos a tener cercanías en cuatro meses? ¿Sabéis qué pasa? Que la gente necesita lo público para poder salir de estas situaciones. Y lo público se financia con impuestos. Y que tú digas que no quieres pagar impuestos solo significa una cosa. Que quieres dejar tirada a la gente de Valencia que ahora mismo estamos en la miseria. O sea, que lávate la boquita con jabón, paga tus impuestos, porque si no vamos a explicar a todo el mundo cómo te dedicas a delinquir y a pensar solo en tu culo. Tío, en un momento como este... O sea, en un momento como este, ser tan tonto, tío. Pero sí, 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 lo son. Ya os he mencionado a varios, ¿no? En un momento como este, ser tan tonto, tío. Tremendo. Aquí tienen la respuesta del Chocas. La inteligencia absoluta que ha tenido el gobierno central en una situación tan complicada y realmente cree que yo voy a dejar de pagar mis impuestos durante dos meses para que Hacienda me meta en la puta cárcel, si este pedazo de putísimo retrasado se cree. Yo, de verdad, todos los de Podemos son iguales. Hay gente de aquí de Podemos que me pueda explicar esto. Son todos retrasados mentales. ¿O hay alguno que no sea retrasado? Lo pregunto totalmente en serio. Ah, pero que es de Podemos. Claro. No, no, claro. Mira, hasta aquí ha sido una foto con Irene Montero. ¿Esta no fue la que enseñó la polla? ¿Una foto de una polla? Ah, claro. Si son todos iguales. Son iguales, tío. Son iguales. No fallan. Sí, sí, que es de Podemos. Lo han despedido. Las luces de Navidad. Tremendo, ¿no, familia?